Porque voy a llamar al planeta de una ticlán por tu bebé y voy a escucharlos en él muy raros y después esa luz de ahí se va a hacer morada, ¿ok? Cuando esa luz se haga morada y vente por pedías, me dice que viene tu bebé en camino así que vas a verlo, vas a verlo venir por una cápsula como así de grande y va a venir por medio de estos tubos, ¿ok? Por aquí va a viajar, ¿sale? Ajá, entonces haz de cuenta que va a venir, la vas a ver y tú tienes la opción si la quieres seguir o si te quieres quedar aquí nada más. ¿La quieres seguir o si te quieres quedar? No, si te quieres quedar. ¿La quieres seguir? Ok, muy bien. Entonces voy a llamar por luego, ¿vale? Ni anatopia, ni anatopia. There's a lovely young girl here that would love, love, love to adopt baby Navari. That is baby Navari. Can you please send Navari to Santiago, California planet Earth? ¿Can we meet us? Thank you. Ok, muy bien. Entonces, haz de cuenta que ahorita vamos a esperar un momentito porque a veces ha sido a poquito el llegar en el superávit de Tlán, para tu bebé y todo eso. Entonces vamos a esperar un poquito, ¿ok? Quiero que por ahorita esté siempre muy abusada, checando cualquier sonido raro que venga de este lado o una luz morada, ¿ok? Yo voy a ver algo por el Dr. Chuy y ahorita regreso, ¿ok? Muy pendiente, muy pendiente. ¿Tú got it? ¿Tú got it? Oh, you have that. Oh, you have to stand in line.